En Grupo Loiga Seguridad, el experto encuentra descuentos y promociones irresistibles en llantas y servicios automotrices en esta temporada de verano, cuidando tu bolsillo. Llantas Pirelli, que te ofrecen hasta un 20% de descuento en pago de contado y 15% de descuento en pago a 6 meses sin intereses. No desaproveches estos superprecios que estarán en todas nuestras sucursales, porque juntos activamos la economía. Grupo Loiga Seguridad, el experto.